De regreso en el bosque, estamos en Speedin Tars y hoy tenemos dos camiones, dos camiones americanos, leyendas del camino, unas leyendas vivientes, pero que no se imaginan, son los camiones más famosos que existen, cuando hablamos de camiones, hablamos de vehículos grandes y fuertes, no se crean, si recordaron eso denle like, pero bueno, estos camiones son unas leyendas del camino Y cuando alguien piensa en camiones americanos, pues se le viene a la mente alguno de estos dos modelos, pero, ¿cuál es más famoso? ¿Cuál es más querido por la gente? Amigos, el más famoso yo creo que vendría siendo el Pre-Built en la comunidad, en la comunidad latinoamericana, el más famoso pues es el Keyword W900 Y a los latinos y mexicanos y españoles también, obviamente los mexicanos son latinos también, pero bueno, toda Latinoamérica y españoles, bueno, españoles no, porque ellos tienen camiones europeos, entonces les gustan los europeos, ¿no? Pero los latinos, que estamos acostumbrados a ver camiones americanos y, ¿cómo se dice? Lo más seguido, porque también en algunos países de Sudamérica hay europeos, pero lo más frecuente, camiones americanos, pues preferimos el W900, ¿por qué? Por ejemplo, México está repleto de Keyword, a más no poder, pero en Estados Unidos el Pre-Built es el preferido, en Estados Unidos la gente no le gusta tanto Keyword, así como Pre-Built La gente ama mucho a los Pre-Built 379 como este que tenemos aquí, esta es una versión de día y este pues el W900 es una versión de noche, ¿no? Un dormitorio, se llama Sleeper, una versión con dormitorio, vamos a verlo también Están de la misma longitud los dos, entonces el hecho de que este tenga cabina y el otro no, no creo que sea un problema, es prácticamente lo mismo Pero, entonces, pues los dos son leyendas, pero en lo personal, yo prefiero los Pre-Built que los Keyword Entonces vamos a empezar a conducir, estamos en un mapa, se llama Hardline, tiene mucha carretera, bueno, no podemos ver nada, todo lamentablemente lo tenemos que desbloquear para poder verlo primero La meta es llegar al garaje, ¿por qué? Porque ahorita no tenemos nada para desbloquearlo, ¿por qué? Porque ocupamos los puntos de garaje y ahorita no tenemos nada Miren, no le podemos modificar nada al camión, lamentablemente, no sé por qué, aquí no hay nada para modificar, pero en fin, me lo voy a llevar así sin ponerle nada Y pues, ¿por qué puse camiones en este mapa? Porque tiene carretera y se hace más fácil manejar camiones en un mapa así Entonces, primero nos llevamos al Pre-Built y después el W900, ¿va? Vamos a ver Y, bueno, vamos a seguir solamente la ruta, no tenemos un destino como tal porque no tenemos nada para desbloquear ni nada, pero en fin Empezamos a conducirlo y vamos a ver qué tal se comporta Ahorita sí que tenemos una parte con tierra, ¿eh? Una pequeña, pequeña parte con tierra y terracería y eso, pero ahorita se va a poner lo bueno, la... La... El pavimento, el concreto Ahí abrimos el mapa Y aquí tenemos dos caminos, ¿cuál vamos a seguir? Pues yo creo que el de... Y nos vamos por el de la tierra, ¿no? Ahorita con el W900 nos vamos por el del concreto, ¿por qué? Porque me parece que este es más capaz para off-road, miren, este tiene un eje trasero nada más Creo que el otro sí tiene los dos, o bueno, no recuerdo Pero total, lo modificaron para que sea más off-road, vean cómo corre Vean Bien, bien, sin problema alguno pasa por ahí Va bajando, va bajando, viene, 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 viene Y había agua, ¿eh? Había agua Salpicamos el charcote Y aquí tenemos otro pedazo, ¿con qué? Con agua, ¿no? También También hay agua, aquí hay más agua Miren cómo caen las piedras, ¿eh? Las piedras cayendo Del... De la montaña Y aquí a ver si no nos volcamos ¡Wow! Miren cuánta velocidad para un vehículo así Es mucha, mucha velocidad, ¿eh? El vehículo se está dañando mucho, pero en fin Hay que disfrutarlo Una foto, bien Aguas con el árbol, bien Cómo movimos las ramas, ¿eh? Eso yo no sabía qué pasaba Está más... Más realista de lo que pensé Y aquí tenemos... Este lugar es para entregar troncos Le cargas troncos a tu camión Vienes y los entregas aquí Pero como ahorita no tenemos nada para equiparle a esto Pues nos fregamos Bien, seguimos bajando Ahí Uy Aquí está más profundo, ¿eh? Más cuidado por aquí porque se atora el troque No, miren, como si nada pasó Bien, le estamos dando la vuelta al mapa Pero súper rápido, ¿eh? Llegamos ya al garaje No me lo creo Llegamos ya, a ver ¡Lol! Miren, seguimos el camino Sin... Sin siquiera quererlo Llegamos al garaje Miren, aquí le podemos poner combustible Pero no porque tenemos el tanque lleno Desbloqueamos el camión Este camión en la vida real es... Es ruso Se llama KPA3 ¿Por qué lo sé? Pues porque investigué un poquito... Investigué un poquito de camiones rusos Miren, aquí le ponen otro nombre para no pagar derechos Se llama tipo C255 Pero búsquenlo en Google si quieren Es un KRAZ KPA3 Artillería rusa de primera calidad, ¿eh? Estos camiones simplemente me encantan Imaginen tener un camión de estos Convertirlo en un vehículo pick-up En una camioneta Y sacarlo a la calle ¡Wow! Un sueño que cumplir, ¿eh? Ahora vámonos por el W900, ¿eh? Ahora nos vamos a meter por la tierra Perdón, por el pavimento Y vamos a ver Qué tal se comporta por el pavimento Y ya pusimos pausa ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Qué ruidoso este motor! Espero que me estén escuchando fuerte Y claro, porque Esto está súper ruidoso A ver, una foto por aquí Bien Miren, miren cómo va bajando, ¿eh? ¡Wow! Se volca, se volca No te volques Bien Aquí le damos vuelta por la izquierda Tumbamos los árboles No importa Total, con que demos vuelta más fácil Sin problema Hay que tumbar árboles Tomamos más Un poco más Cámara interior No creo que me estén escuchando Esto está súper ruidoso Pero vean esto, ¿eh? ¡Wow! Súper, súper ruidoso la cámara Y te verán Se preguntarán Miren cómo gira la flecha Cardani Miren cómo Cómo giran las crucetas Los yugos Qué real Qué realista se ve ¡Wow! Un puente de madera, ¿eh? Genial Un puentecito de madera Una foto por aquí Bien merecida Vámonos Vámonos Ahí tenemos un punto de control Para desbloquear Vamos a pasar Ah, no No lo ocupamos No me sirve de nada Y si pasamos No te caigas, por favor Bien Mantente en el camino No me lo creo Vean Un pequeño golpe al motor Le dimos un pequeño golpe al camino Ya tiene 285 de daño, ¿eh? Mucho, mucho daño Vamos a prenderlo Vámonos La vida sigue No, ya se volcó No me lo puedo creer ¿Saben qué significa esto? ¿Saben qué significa? Vamos a tener que venir a desvolcarlo con el Pity Build No me lo puedo creer, ¿eh? Wow, igual Bueno, no estamos tan lejos Estamos súper cerca, de verdad Pero, ¿saben qué? Es hora de agarrar al poderoso Pity Build Vámonos Este no tiene daño, ¿eh? Solamente tiene 6 de 600 Vamos a desvolcar Al compañero de carretera Aquí es a donde tenemos que llegar Pues, vámonos Vámonos por este camino Miren, de atrás De hecho, vámonos por acá No me lo creo, ¿eh? Este W900 no me duró Comenten cuál les gusta más La gente, yo creo que Bueno, yo creo que ustedes prefieren el W900 En su mayoría Claro, no puedo Generalizar Ni especificar Pero El W900 Es muy amado Y aquí se me va a complicar más ¿Por qué? Porque como vamos de subida Pero miren, no Aún así sube Aún así Muy fácil subió Wow Bien, continuamos Y vamos bien Sí, sí vamos bien Ahí tenemos el objetivo Para Y aquí ¿Cuál de los dos caminos es? Ah, es por acá Por aquí llegamos Efectivamente Aguas con el árbol Con las ramas Vamos bien, ¿eh? Vamos bien Al rescate del W900 W900 Wow, miren cómo saltó ahí Yo creo que el cárter Si se abolló Se golpeó el cárter Del Del motor, ¿no? Del aceite Aguas Y aquí sí se va a poner Cardiaco el asunto No, miren Como si nada Es que, ¿saben qué? En cuestiones todoterreno Sin alguna duda El Birebild Es el mejor, ¿eh? Ya se atoró Con la piedra Vamos a jalarnos De un arbolito La única opción Que tenemos es esta Pero sin duda Nos va a sacar Del apuro Gracias, compadre Compadre árbol Richliner This truck is amazing Bien, 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 bien Me parece que ya casi llegamos Y sí, ya casi Ahorita Va a haber una desviación Por la izquierda Ahorita nos vamos a meter Por ahí Hay agua Un poquito de agua A ver qué tal sube Viene, 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 viene Y no me lo puedo creer Es que la desviación Que está aquí Es un puente Entonces ¿Qué significa? Tengo que idear Otro camino Para llegar ahí Miren, por ahí Se ve ya El pavimento Miren, ahí se ve Atrás de este arbolote Ahí está el pavimento Vamos a meternos Por aquí Ni modo Tenemos que jugárnosla Porque es un puente Entonces tendríamos Que rodear más Para llegar A ver Por dónde pasamos Por dónde aventamos El troque Se recarga en el árbol No te atores Por favor Bien 34 de daño Miren, ahí está el camión Ya lo vimos Ya lo vimos Y aquí hay un árbol Que no deja Que no deja Pasar Vamos Túmbalo Yo sé que puedes Tumbarlo No lo va A tumbar Pues vamos A evitarlo ¿No? Bien 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 Salimos Y aquí tenemos Al amiguito Volteado A ver Una foto Eso merece una foto Una foto aquí Con el compadre Todo volteado A ver Vamos a ver El ángulo mejor Para la foto Uy ¿Qué estoy haciendo? Un poco de freno De mano Para tomar la foto Es que la cámara Se mueve muy mal No me gusta la cámara De aquí De este juego Pero que se le va a hacer ¿No? No me gusta El ángulo de la foto A ver Más para atrás A ver Ahí acaso Miren Ahí se ve mejor Volcadote Lo malo Que los árboles Tapan todo Ahí se ve bien A ver Vamos a acelerarlo Un poquito Un poquito más Ahí Bien Entonces Vamos a jalar Vamos a agarrar El camioncito Vean como se levanta Pero no No pasa nada Miren Se levanta Este Pirebilt Es que el camino Está muy Muy irregular Por eso Nos volcamos Pero bueno Y nada más Tiene un punto Para jalar En serio Nada más Un punto Y ese punto No me favorece Tendría que A ver Déjenme acercar Más a ver Si tiene Otro punto De agarre Ah si tiene Si tiene Aquí Este es el punto Adecuado Yo creo Que si Vamos a ver No 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 Es que estoy mal Acomodado No me gusta Como me acomode Vamos a empujarlo Para allá Empezamos a jalar Ya estamos jalando Miren No se mueve El camion Ah es que Me jalé De un árbol Agarré un árbol No me lo creí Me agarré Del árbol Bueno A ver Aquí Ya tenemos Al camion Pero no es Un buen ángulo Para jalar No se crean Miren Es otro árbol No me lo puedo creer Este Es el único punto Para desvolcar El camion A ver No quiere tirar No tira ¿Por qué? Porque el motor Del otro Está forzado Pero miren Ahí viene Ahí viene Ahí viene Si lo mueves Si lo mueves Si lo mueves Vamos Desvólcalo Yo sé que puedes Wow Ahí viene Se viene desvolcando Ya se dio la vuelta Eso es bueno Ahí va Está a punto De desvolcarse Vamos a tirar Para otro lado Ya Ya prendió el otro Ya prendió Bien Tira 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 A ver No está completamente Acosado A ver Vamos a cambiarnos De vehículo Es que no hay nada Para agarrar No hay nada Qué mala suerte Lo que voy a hacer Es que voy a Agarrar otra vez El otro camión Y Ponerlo atrás Atrás de este A ver si lo empujamos A ver qué pasa Tomamos posición Y vámonos atrás Yo creo que voy a tirar Esta vez de reversa Es más fácil A veces tirar Bien Y no Pero tenemos que ponernos Ahí en el pavimento Aquí no se va a poder Nos subimos a la carretera Es que vean Cómo se derrapa Cómo patinan Las ruedas de atrás Bien Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos No te volques Tú también No te volques Ni se te ocurra Volcarte Pirebilt A ver ¿Desde qué distancia Podemos jalar al otro? Todavía no Aquí Todavía no Ese es un árbol Creo que de aquí No A ver Es un árbol Es un arbolito Miren Miren cómo se mueve A ver Si me pongo Adelante Otra vez Esperemos que salga El puntito Para poder tirar De ahí Porque si no Si no sale En ningún puntito Pues ya Ya valió Miren Si se puede De aquí Se puede Vámonos Ya prendió El motor Ya prendió Ya prendió Bien 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 Ya se forzó Otra vez El motor Es que está Súper dañado Ese camión Está muy Muy sufrido Ni cómo ayudarlo Pero bueno No miren No se puede Ya A ver Y si jalamos Desde aquí A ver Qué pasa No No se puede Rescatar El camión Lo empujamos Ni modo Es lo único Es lo único Que falta Por así Empujar Empuja 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 Ni se mueve Ni se mueve Pues amigos Se lo vamos a tener Que dejar Para que el bosque Se lo coma Que se incrusta En el bosque Miren Ya va a arrancar El motor Ya prendió Vámonos Ah ya se apagó Otra vez Vamos a empujarlo Para atrás No saben Que está perdido Ese camión El W900 Pérdida Ahí lo dejamos Se va para el yonque Vendríamos sus partes Igual y solamente Se volcó O sea Yo creo que si Lo desvolcamos Y vámonos a la carretera Otra vez Pero Se tiene que hacer Una labor más grande Para saquearlo de ahí Con maquinaria Más grande que esto Amigos Y espero que les haya gustado Este video Y era simplemente Un recorrido Por el bosque Por la carretera Pero Se tornó En un rescate De camión A camión Amigos Nos vemos En el próximo video Happy Trucking